hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría el chemo del solar ante universitario de deportes por la fecha 4 torneo closura liga 1 pexson 2022 con grados en el arco asco es san puero y fleitas en la primera línea en el medio campo arrancaría cabello y sí que figuera pasques más arriba vélez y da silva y en el ataque estaría solo jorley smena por su lado el equipo el técnico carlos compagnucci comenzaría con carballo en el arco santillán quina alonso y corso conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría barco barreto más arriba vaca quispa y polo en el ataque tendríamos solo alexander zucar cabe resaltar que este partido se jugará el 27 de julio a las 8 de la noche hora peruana ojo que en la tabla de posiciones la universidad césar vallejo se encuentra en el puesto 9 con 6 puntos mientras que universitario se encuentra en el puesto 4 con 7 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo